¿Cómo está? Casa llena. Muy buenos días a todos, a todas. Buenas tardes, el día de hoy, primera mañanera del pueblo, en el segundo piso de la cuarta transformación, lo vamos a dedicar al 2 de octubre. 2 de octubre no se olvide. Hace 56 años, en la plaza de Tlatelolco, después de un movimiento estudiantil que lo que pedía era libertad, democracia, libertad de los presos políticos, fue perpetrada una de las mayores atrocidades que se vivió en México en la segunda mitad del siglo XX.